En atención al problema de maltrato infantil en sus diversas formas, la agrupación Mamá AC lanzó el Programa de Elecciones de Mamá para la No Violencia y la Paz, una intervención social que realizó en colonias del municipio de Tlajomulco, donde trabajó con 600 menores de entre 10 y 17 años de edad que viven en asentamientos populosos. A través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, el Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, Mamá AC, arrancó esta estrategia en octubre pasado en Tlajomulco de Zúñiga, municipio que reporta el más alto índice de crecimiento demográfico. Además de una alta incidencia en el tema de violencia e inseguridad. El programa busca caminos alternos a los de la violencia familiar y social que hoy se cierne sobre estos niños por las condiciones sociales. Viven en ambientes empobrecidos, con ambos padres trabajando y creciendo solos. El primer encuentro es una obra de teatro provocadora que les presenta las diferentes caras de la violencia, familiar, escolar y en el barrio, a la que se invita a toda la comunidad. A partir de ahí se levanta un diagnóstico de la violencia desde la perspectiva de los niños y niñas. Cómo lo viven, lo padecen y lo entienden. Y la tercera acción se divide en dos talleres donde se aborda el tema con los niños y adolescentes y se les forma. Hay una actividad de cierre y la creación de comités propasa en los barrios conformados por niños. Durante este proceso quincenal también se aborda en forma individual a los menores de edad y se les da intervención terapéutica cuando lo requieren. Este mes el programa concluye con la posibilidad de replicarlo a otras colonias y municipios de la entidad. Y en el marco del Día del Niño, mamá presentará esta experiencia para compartirla con la sociedad como regalo de paz. Con información de Maricarmen Reyo, Milenio Televisión.